El alumnado del Colegio de Educación Infantil y Primaria Maestro Rojas de Nerva ha comenzado hoy el nuevo curso escolar con más ganas que nunca, ilusiones renovadas. A pesar de seguir su cole sin aula de educación especial y una línea de educación menos para niñas y niños de 5 años, asignaturas pendientes por las que seguirán preocupándose desde la comunidad educativa local. Con alumnos, profesores, madres y responsables políticos hemos podido hablar en este inicio de cole. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo súper contenta. ¿Sí? ¿Estáis deseando ir al cole? Yo sí, porque ya pasamos al cuarto. Bueno, ¿y qué tal? Con los colegas, los compañeros y todo el mundo, ¿no? Sí, yo tenía muchas ganas de que empezara. ¿Y por qué tantas ganas? Porque queremos que a los amigos y a eso. Y queremos que a los maestros. ¿Y cómo va a ser este primer día? Súper especial. Hola, cámara. Espero que sea magnífico. Hola. ¿Y el resto del curso qué? Bien. Bueno, hay que estudiar mucho, ¿eh? Sí. ¿Sois buenos estudiantes? Sí. Estupendo. Venga, por el cole. Venid para acá. ¿Cómo os llamáis vosotros? Miguel. ¿Y qué tal? Y Rodrigo también. ¿Estás deseando entrar? Sí. Ya mismo se van a abrir las puertas, ¿eh? Sí. Marbaridad, qué emoción. Nunca había tenido tanta emoción por entrar al cole. ¿Deseando de ver a los compañeros? Sí. ¿Y qué traes en la mochila? ¿Qué? ¿Qué traes en la mochila? Por el desayuno, el agua y algunos materiales. Muy bien. ¿Sois buenos estudiantes? Sí. Estupendo. Bueno, mira, ya van a abrir las puertas ya mismo, ¿eh? Venga, a ver, vente para acá tú. Ven. ¿Cómo te llamas tú? Julieta. ¿Y qué? ¿Estás deseando entrar en el cole? Bueno. ¿Por qué? Porque, por una sí y otra no. Bueno. Pero vamos a ver este año cómo se porta la persona, ¿no? Esperemos que bien, ¿eh? Sí. Venga, muy bien, mucho ánimo. Paqui, Jorge Paqui, más conocida como Mari Carmen de Aeroí, ¿no? ¿Cómo estáis? ¿Estáis más tranquilos? El niño ya está en su cole, pero vamos a ver si lo pueden atender como se tiene que atender, ¿no? ¿Qué sensaciones tenéis? Bueno, la verdad que más tranquilos estamos, no del todo relajados, porque tenemos que seguir luchando. Aún nos quedan diez meses, que esperamos que nos den pronto una solución. No esto es un tapadillo de boca, pero es muy bueno para el niño sobre todo. Hemos entrado muy contentos, estamos muy satisfechos. Y de nuevo a Lampa, al pueblo, a los pueblos de alrededor. Y bueno, a seguir luchando, que ya desde mañana ya empezamos. Jorge, que hasta 24 horas antes de entrar no sabíais qué iba a pasar con el crío. No tenía un nerviosismo y un sin saber de cómo está muy grande. Es que a escasas horas no sabés ni a dónde van a escolarizar a tu hijo. Es muy fastidiado. Lo que tenemos claro es que esto se consigue con la unión y la fuerza de todos. Eso es así, ¿no? Evidentemente, a mí me arrancan de caerme y de hundirme, porque hay días que te hunde el ver tantas puertas cerradas ante tanta injusticia con un menor. Y el empuje de la gente, que mi teléfono no paró en todos los días, me ayuda. Me ayuda y mucho a levantarme y a decir, no estoy sola, no estamos solos. Entonces, eso me ayuda mucho. Pero, hombre, que cinco días antes de empezar el cole, que no supiéramos nada y nadie sabía nada, es muy triste. Es muy, muy triste. Bueno, y vuestro objetivo sigue siendo la creación de un aula de educación especial, que no se lo veis de nadie. Que, hombre, que está la problemática de vuestro crío, pero el objetivo global y conjunto es ese aula de educación especial, que hay que conseguir para este colegio. Sí, por eso, como bien ha dicho mi mujer, tenemos diez meses para poder luchar y reclamar los derechos de mi hijo, como el derecho de los restos de niños, que también la necesitan. Así que vamos a ir a por todas. Bueno. A ver si esta nueva delegación es un poquito más empática que la saliente, ¿no? Esperamos que sea mucho más y esperando también recursos de alzada, que todavía no ha salido, no se ha resuelto y ahí estamos. Entonces, esperemos que este nuevo delegado nos escuche al menos y nos atienda y entienda y vea los informes de mi hijo y se pueda poner el aula especial. Vuelvo a repetir que no es solo para mi hijo, le van a llover las inscripciones, entonces hay que hacerlo por el bienestar del niño, sí. Qué emoción, hemos visto a los chavales deseando de entrar en clase, qué barbaridad. O sea, era hora de que empezaran y con la tranquilidad que tenemos este año, la verdad. Sí, ya... Bueno, ¿cómo se presenta el curso, Nadelén? Bueno, siempre está movidito, ya pinta manera. Aquí tú sabes que siempre hay cositas que remover y bueno, pues... Cuéntame, cuéntame. Con mucha ilusión, como siempre, eso descontado. Pero bueno, con algunas puntillitas por ahí que tenemos que resolver este año y que nos tienen un poquillo preocupados. Venga, ¿cómo qué? En primer lugar, seguimos con nuestro caso de Jorge, que queremos que se resuelva lo antes posible y que ya definitivamente el nuevo consejero estamos pendientes de tener una reunión con él y que ya se abra ese corazoncito y nos dé una solución que pueda ser viable. Que el caso de Jorge es el caso de un aula de educación especial que seguís demandando año tras año. Todo el mundo sabe ya, por desgracia, cuál es el problema que tenemos con este caso. Y no solo con él, sino con muchos más niños que por desgracia vienen y que se nos confirman este año en el Maestro Rojas. Y luego, por otro lado, pues tenemos aquí el problemilla de que nos han quitado una de las líneas de educación especial en 5 años. Que el año pasado ya con mucho trabajo nos costó conseguir ese desdoble de las tres aulas y este verano nos encontramos con la misma situación de nuevo, teniendo el mismo número de alumnos. Entonces, pues ya tenemos presentado el escrito a delegación, a la consejería, a ver que estamos en espera de lo que nos respondan porque no nos parece lícito que estando con el mismo número de alumnos nos hayan reducido las clases de tres a dos. A la madre de Jorge, de que esperaba que fuera este delegado más empático que Estela porque sufristeis lo indecible el año pasado. Y sí, muchísimo, porque es que era como darnos cabezazos contra la pared. O sea, era impresionante, impresionante. Y no es lícito porque es que por ningún sitio que lo mires no tiene explicación. Entonces, esperamos este año. Al principio, el problema es que nosotros por el AMPA reuniones con la delegada a lo mejor hasta primero de año no tendremos. Claro, pero bueno, es el primer punto que vamos a llevarle a ver qué opina este hombre. Bueno, hemos estado hoy en la puerta del cole preguntando a los críos, bueno, ¿qué tal? ¿Estáis solucionados? Tenían ya tantísimas ganas de abrir la puerta y volver al cole. Qué alegría, ¿no? Que se inicie el curso así, ¿verdad? Hombre, claro que es alegría. Ellos siempre están actuando dentro de una paradoja. Ellos quieren entrar y cuando están dentro quieren salir. Pero esa es la ilusión de los críos. Además, el primer día ya sabéis que cómo nos pasaba a nosotros, Hipólito, que estábamos deseando empezarse. Y cuando pasaba tres días ya estábamos deseando que llegasen las vacaciones de Navidad. Bueno, ¿cómo iniciamos el curso, Manuel? Bueno, pues el curso ha sido, digamos, un tanto tranquilo. Lo único que ocurre es el inicio del curso. Que no tengo la plantilla completa todavía. Me faltan tres maestros o maestras. Sí. El miércoles creo que se incorporan ya dos de ellos y espero que para el lunes siguiente esté la plantilla completa. ¿Y la plantilla de cuántos? De treinta maestros o maestras. ¿De qué depende eso? ¿Cómo la delegación ha tenido ya esto en orden? Ha habido un error en uno de los casos y en otro que se ha tenido que solicitar sustitución por dos personas que están de baja y, claro, tienen que convocar y hasta que no... ¿El número de alumnos, Manuel, nos mantenemos o porque hemos recibido una nota de delegación de la consejería comentando que disminuía en la totalidad el número de alumnos? Sí, aquí prácticamente te digo los datos concretos. El curso pasado había 392, este 390. Prácticamente no se ha movido y eso teniendo en cuenta de que en tres años han entrado muy pocos alumnos, poquísimos. Había una tasa de natalidad en Nerva hace tres años muy baja, muy baja. Ya parece que para el curso de bienes se va a recuperar en ese sentido. Bueno, tenemos que escuchar la presentación que has tenido aquí en el patio del cole, que seguís con vuestros proyectos localistas para que los críos tengan conciencia de lo que es su pueblo. Este curso, ¿a qué lo vais a dedicar? Lo vamos a dedicar a lo que muestra de interés el pueblo de Nerva y lo que puede ser de interés para gente que vengan de fuera. Y vamos a luchar para mejorar la sociedad, la economía y todo lo de Nerva desde la base de los pequeños. Peña y Arru, que ya no hace falta descubrirlo, el museo que está infra, digamos, visitado, el ayuntamiento, en fin, en todo lo que este pueblo puede demostrar que sea de interés y que realce, digamos, tanto la economía como la sociedad local. Manuel, el centro se marca como reto también que hemos estado hablando con la representación de la AMPA, del ayuntamiento. ¿Ese aula de educación especial que demandáis uno y otro curso y que no termina de llegar? Este curso volveremos a insistir para el curso que viene. Ya sabemos todos que es muy complicado porque tiene que tener un número determinado de usuarios y ahora mismo sería uno solo. Bueno, uno o dos si contamos el que se ha tenido que ir para Río Tinto. En fin, no sé en qué va a terminar esto, pero que no cejaremos en nuestro empeño. Oye, y con el crío este que ha podido iniciar el curso en su cole, ¿va a estar atendido como se debe, Manolo, aun no teniendo ese aula? Sí, bueno, contamos con un recurso más, de educación especial, entonces pues entre la monitora de educación especial y la maestra que tenemos, digamos, de sobra, entre comillas, pues yo creo que va a estar perfectamente atendido. Hemos visto a los críos con una ilusión, con una gana por cruzar esa puerta del cole, ¡qué barbaridad! Hola, buenos días. Pues sí, yo creo que es la ilusión del inicio del curso de todos los niños y niñas, que ya un curso más grande, y bueno, pues las inquietudes, con quién estaré, quién será mi maestro, y dos meses de vacaciones que ya ellos llegan momentos que quieren su rutina. Así es. Bueno, todo preparado, todo listo, el ayuntamiento se ha volcado para que los centros educativos de nuestra localidad estuvieran preparados y acordes. ¿Ha sido así? Así ha sido, yo tengo que puntualizar que sobre todo al finalizar las fiestas de San Bartolo, cuando ya la caseta de la juventud se cerró, se hizo una gran desinfección de la parte que está aquí a mi derecha, el arenero se cambió, y sobre todo, insisto en esto, porque había una gran preocupación por parte de todos los padres y madres, y también de Lampa, y bueno, está todo limpio, todo a punto, y luego ya en el interior, pues todas las clases que requerían pintura a pintura, algunas pequeñas cosillas que había que retocar, y todo a punto. Luego también todo el tema de jardinería, unas pelotitas de unos árboles que son una preocupación para los padres, porque es cierto que los niños se resbalan todo barrido, así que todo a punto, no solamente en el colegio, sino en todos los centros educativos, y para ser sincera, a falta de quitar el pasto del instituto, pero todo a punto. Bueno, todo el mundo sabe que usted es docente, profesora en el IES Vázquez Díaz de Nerva, tanto desde el plano de la docencia como como madre de alumno de la comunidad educativa, ¿cómo iniciamos este curso? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué se nos viene encima? En fin, ¿cómo lo inicia usted? Bueno, pues como tú dices, tengo dos papeles, el de madre, pues hombre, pues con la inquietud de que nuestros centros son centros donde hay mucho interino, por el lugar en el que residimos, y bueno, pues hay nuevo profesorado, también hay cambio de ley, entonces, bueno, yo creo que hay que tener confianza en la profesionalidad de los docentes, en su preparación, que es evidente que todo cambio, pues requiere un periodo de adaptación, pero es que la vida es así, adaptarse al medio, y bueno, pues si no hay un profesor, hay otra profesora, y yo creo que todos están capacitados cuando están en una función pública, ¿no? Y luego, pues una nueva ley, en la que sí es cierto que vamos un poco con cuidado, en el sentido de que no todos los libros de texto están ya adaptados a la nueva ley, y bueno, y también pues con lo que la Junta nos va marcando de transformación digital, de nuevos tiempos, nuevo alumnado, nuevas formas, pero bueno, yo creo que los docentes tenemos la capacidad de formarnos y de responder a las necesidades, y los padres y las madres, como tú dices, pues tienen que estar también preparados para estos cambios y ser un punto de apoyo a la docencia. Tras los más peques de la Escuela Infantil Colorines y el alumnado del Colegio de Educación Infantil y Primaria Maestro Rojas, el jueves 15 de septiembre llegará el turno de los alumnos del IES Váquez Díaz, Conservatorio de Música y SEPER A. de la Frigolet.